Los diputados del Partido Verde Ecologista se desmarcaron de cualquier línea política en el poder legislativo, donde su trabajo va de acuerdo a los principios y fundamentos del mismo instituto que los cobija y no dependen, dijeron, de nadie en que quiera seguir hacia una tendencia a su trabajo de parlamentarios locales. La diputada Santi Montemayor estableció que en temas pendientes como es el lanzamiento de la convocatoria y posterior selección de un fiscal procurador de justicia para Quintana Roo decidirán conforme a las opciones que se presenten en las ternas y no se elegirá en base a una línea política. Aseguró que en caso de ser presionados en su toma de decisiones por parte de alguna fuerza política o gubernamental, serían los primeros en salir a denunciar los hechos según, sobre todo en decisiones tan trascendentales como sería elegir al fiscal para la entidad luego de haber eliminado los requisitos de antigüedad de residencia para ser nombrados. Yo tenía mucho miedo al estar en campaña y todo eso, dije bueno y si gano y luego llego al congreso y tengo ganas, pero me dicen tienes que hacer esto y no, de verdad que al revés, yo estaría en la posición y el verde estaríamos en la posición de señalar, si es que se impone para nada.